Solo sígueme, solo sígueme ¿Pero a dónde me has hallado otra vez? No te preocupes, solo tienes que seguirme No, 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 no te preocupes, solo sígueme, ¿me escuchas? Sí, claro que sí Por eso, entonces sígueme Nada más, tenemos que ir tranquilos, tenemos que ir calmados Todos están dejando un like, se están suscribiendo porque tengo una sorpresa para ti ¡Oh! ¡Excelente! Mira, últimamente veo que estás un poco a borde y hasta me ignoraste en el video anterior Pero creo que lo podemos solucionar de una manera bastante fácil, TV Woman A ver, ¿cómo? A ver, ¿por dónde era? Creo que era por aquí, ven No estamos yendo a un lugar donde nadie nos vea A ver, creo que aquí nadie nos ve Perfecto Ahora sí, a ver TV Woman, ¿te puedes quedar quietecita y decir a? A ver, a... ¡Toma! Perfecto, perfecto Hucha lata, hucha lata Por los poderes que me puso la bruja Enamoro a TV Woman durante cinco minutos Durante cinco minutos, va a ser mi TV Woman ¿Qué me pasó? ¿Por qué estamos aquí? Hola TV Woman, no, pues no sé, te caíste de las escaleras Ay, ¿te pegaste duro en tu cabecita? Ay, nunca había visto una carita tan linda como la tuya Ay, 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 ¿en serio? Sí, 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 me veo muy bien, ¿verdad TV Woman? Sí, ese trajecito te queda... ¿Te gusta? Sí, me gusta mucho Ok, perfecto Pero me casaría contigo ¿En serio? Se casaría conmigo, chicos Están escuchando eso TV Woman acaba de aceptar que se casaría conmigo Estoy bastante feliz Así que mira, TV Woman No es que sea de los efectos de la poción de amor que te diré Sino que yo sé que tú me quieres Sí, yo te quiero, pero... Hoy tengo, no sé ¿Qué? Seguí como muy amorosa ¿En serio? ¡Uy! Me le besito Ahora sí, mira, mira TV Woman Estoy bastante contento Estoy bastante contento Tenemos que celebrar esta unión Con algo ¿A dónde podemos ir? ¿Con qué podemos celebrarlo? Con un pequeño baile A ver, ven, bailemos Bailemos Porque... Bailemos, bailemos Este vals Un, dos, tres Un, dos, tres Fiesta de vals Tiempo para Bailando con TV Woman Un paso Estamos de bailarín Fiesta de vals Un, dos, tres Un, dos, tres Oye, bailas muy bien, ¿eh? TV Woman También bailas muy bien Oye, uy Oye, muy bien Deberías enseñarme Un segundo, TV Woman ¿Ves eso de ahí? ¿Eh? Se está quemando una casa Ven, corre Vamos, vamos A jugar Tenemos que apagarla Estoy desperdiciando Un poco de tiempo De la poción Pero se está quemando Una casa Y cuando necesite Ayudar a alguien Tenemos que ayudarlo No importa La poción Luego le daré otra Tenemos que apagar ese fuego TV Woman ¿Estás de acuerdo? Está bien, está bien Vamos, vamos TV Woman Está de acuerdo Vamos A romper esto por aquí Para subirnos Y mi TV Woman Mira lo que hay aquí Voy, voy Ay, Dios mío Hay un montón De cosas extrañas TV Woman Mira lo que hay acá ¿Esto qué es? Como sangre Oh, Dios mío A ver, tapa todo Tapa todo Eso es ketchup Eso es ketchup A ver, ketchup 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 de hamburguesa Apaga todo Yo apago por aquí Por los lados Hay un montón La calle está incendiando Apágala Apágala Aquí al lado No te preocupes Apágala de adentro Oye Pero, bueno Es verdad Apaga, apaga Aún tiene la poción Pero, dale, dale Yo la apago Yo la apago Apaga, apaga, apaga Apaga, apaga Apaga, apaga Dale TV Woman Tú puedes Yo estoy apagando Lo que puedo alcanzar Ahí está Que la casa No se prendan llamas Estoy apagándola Vamos ahí Uno más Ahí está La parte del frente también Oye, oye, oye Increíble esto ¿Dónde está mi bombero favorito? Aquí estoy ¿Qué? Como que favorito ¿Hay otro? Ahí voy No No te preocupes TV Woman Estoy apagando toda la casa Creo que Creo que ya Listo Ahí muestran un poco más Y muestran un poquito ya Vamos, vamos Apágala Listo Ahora sí TV Woman Ya apagué La Queda uno por aquí Listo Ya apagamos la casa Creo que no hay ningún rastro De un incendio Uy Aquí queda otro poquitín Acá hay un vacío Oye TV Woman Mira lo que hay en el sótano Voy, voy ¿Dónde estás? Rápido Ven al sótano Ven rápido al sótano Al sótano Hay mucho fuego en el sótano Baja, baja Corre TV Woman Me querías hacer No te quería hacer nada No te quería trolear Se me había olvidado Que podías volar Perdón Igual no pasa nada Guapo Yo sé Igual me perdonas Igual me perdonas Mira no sé qué ha pasado aquí Pero Uy Queda un pequeño rastro de fuego Ok No sé qué ha pasado aquí Pero ya lo hemos apagado ¿No? El dúo No hemos apagado nada ¿Qué? TV Woman ¿Qué pasa? TV Woman Oye TV Woman ¿Estás bien? Oye ¿Te hizo daño el humo O el fuego? ¿Te quemaste? Oye ¿Dónde estamos? TV Woman Creo que se le pasó la poción Chicos TV Woman Tienes que ayudarme Ponte pilas Te quedaste dormida Mientras estábamos apagando el fuego Estamos apagando el fuego de acá Estamos apagando el fuego Vamos agarra madera Tenemos que subir Tenemos que alcanzar esa parte de arriba A ver, a ver, a ver Con esto tenemos ya ocho bloques Tu rompe la de arriba Listo, listo, listo Tenemos ocho bloques A ver Ay te ayudo rápido ¿Pero qué está pasando? ¿Por qué estamos aquí? No, no, porque estamos apagando el fuego Y te resbalaste Eso fue lo que pasó Ay, no te acuerdas de nada TV Woman Vamos rápido Ayúdalo a apagar Está apagando Está apagando Está apagando Ya casi, ya casi Uh, no No subo, no subo No se puede Ya se dolió A ver Ah, es verdad Ya que dolió No, no, no Por los lados Sigue Por los lados Se sigue quemando Mira, puedo entrar por aquí Lo puedo apagar No te preocupes Ahí voy No llego No llego No llego, no llego No llego, no llego Vamos Lo apago Listo Listo, listo Ahora sí TV Woman Ha quedado esto Increíble Hemos salvado la casa de alguien ¿Sabes? ¿Pero en qué momento Aparecimos aquí? No me acuerdo ¿Cómo que en qué momento? Si eso es demasiado obvio TV Woman Mira, te voy a explicar Tú y yo estábamos caminando Por el sendero de la vida ¿Verdad? Sí Cuando de repente Se te ocurrió decir Que no Que si íbamos a pasear Que si íbamos a dar una vuelta Y yo te dije Bueno, está bien Ya que insiste Pero a lo lejos Con mis increíbles ojos de halcón Pude ver esa casa incendiándose Venimos corriendo Y hasta te resbalaste Mira lo que acá Hay ketchup Venías comiéndote una hamburguesa Y mira Acá la regaste ¿Viste? Oye, lo siento Por haberme enmayado No, no No te preocupes No te preocupes Ahorita ya sé Que te quieres casar conmigo ¿Qué? ¿Qué? Nada, que ahorita ya sé Que podemos apagar Un incendio juntos Y trabajar Y ser los mejores bomberos Y empezar a llover Oye, pues mira Qué mejor forma De terminar este video Que con una llovizna Para que los fuegos Se apaguen, ¿no? Para que los incendios Se estén apagando Así que chicos Todo el mundo recuerde Dejar un buen like Recuerden que TV Woman También tiene un canal Y estoy subiendo Más de tres videos diarios A este canal Así que todo el mundo Suscribete Y activa la campanita Para no perderse ninguno ¿Quieres decir algo TV Woman Antes de acabar el video? Sí Quiero decirte que Muchas gracias Por todo el apoyo Que me estás brindando Pero También quiero pedir Te quiero preguntar algo ¿Preguntarme algo? ¿Qué me quieres preguntar? ¿En qué momento Yo te dije Que me quería casar contigo? Bueno chicos Espero que les haya gustado Y nos vemos ¡Oh ¡Preguntarme! ¡Oh chau! ¡Oh chau! ¡Oh chau! ¡Oh chau! ¡Oh chau! ¡Oh chau!